Yo voy a cantar este corridazo Que me lo pidió la plebada de 25 Voy a redactar una gran costumbre Que cuando salimos preparamos los motores Se caló el caricatural, el gran guasaje Y mi compachito ya prendió la tacomona Se escucha abramar una meche negra El kiki y los carros carnales que dan guerra Unos que se van y otros que se quedan Para armar desmadre y levantar la polvadera Con pasamelo en mi pal con papecho Les mando un saludo y esa manchista que tienta Y aquí andamos al millón viejones Porque al cien anda cualquiera Y esto es Juanito Gares Quieren apostar, hacerme una carrera Cerramos las calles, no importa si el radio suena Miedo aquí no hay, puro pa' adelante Puestamos la cara y nos ponemos al tirante Saludos palocho, se caló en la mocha Y el compa José ya montó la diserzona Cuenta la leyenda que le ha desdejado El que busca encuentra por ahí un dicho mentado No creen que se me olvida mandar un saludazo Para el compa Pecas y para el pochimentado Si quieren saber quién compuso el corrido Pregúntenle al compa Juanito García Pregúntenle al compa Juanito García Pregúntenle al compa Juanito García Pregúntenle al compa Juanito García